El Estadio Rungrado, 1 de Mayo, ubicado en la ciudad de Pyongyang, es considerado el estadio de fútbol más grande del mundo. Cuenta con una capacidad para más de 115.000 espectadores aproximadamente. En la actualidad, se le da multitud de usos, ya que cuenta con pistas de atletismo y fútbol, siendo en este estadio donde juega la selección de Corea del Norte. El estadio fue construido en una pequeña isla dentro del río Taedong, en tan solo dos años. La forma de este estadio representa a una flor típica que se encuentra a las orillas del río que rodea este estadio. Además, es un lugar muy importante para los políticos del país, ya que aquí se conmemoran muchos de los actos del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.